Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Seguimos con el tema del pastor y de las ovejas. ¿Verdad? El Señor hoy en el templo, en el templo donde se sacrificaba el cordero, en la Pascua, donde todas las familias llevaban su corderito para ser sacrificado, para podérselo comer en el día de la Pascua, el Señor nos está diciendo que estamos llamados a ser ovejas, a ser corderos. Esta es la única misión, hermanos, que tenemos en nuestra vida. Ser Cristo. Habéis fijado la primera lectura. Dice que en Antioquía fue por primera vez donde a los discípulos de Jesús se les llama cristianos. Nosotros somos cristianos. Estamos llamados a ser cristianos. No, ¿qué? Fíjate, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos llamados a ser cristianos, el Hijo. No somos, ¿cómo decirlo? Espirituales. Ni padristas. Somos cristianos. Ni marianistas. Lo siento por las devotas de María Auxiliadora. María, si te lleva a Cristo. Si no, para nada sirve. Somos cristianos. Estamos llamados a ser el Cordero. El Cordero. Y dice, oye, el Señor, algo muy serio y muy fuerte. Porque no sois de mis ovejas, les dice, a los que estaban en el templo. A los que estaban en el templo. No sale allí a decirle a los publicanos y a las prostitutas, vosotras no sois de mis ovejas. No. A los que estaban en el templo orando. Les dice, vosotros no sois de mis ovejas. Porque mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Utiliza aquí una expresión tan bonita. Dice que las ovejas están en las manos del pastor. Yo a veces, cuando, hay como expresiones hechas, hay como frases hechas que tenemos, hermanos, que no son nada. Son carretas, a veces, en nuestra boca. Y uno le pregunto, ¿y cómo vas? No, muy pegado a la mano del Señor. Y así, ¿cómo es eso? Dime. ¿Cómo es eso? Porque puede quedarse en una frase. ¿Cómo sabes que estás en las manos del Señor? Dímelo. Dime cómo sabes que estás en las manos del Señor. Porque estás rezando mucho. ¿Cómo sé que estás en las manos del Señor? Cuando hago su voluntad. Porque no puedo estar en sus manos y hacer mi voluntad. Si estoy en las manos del Señor, estoy haciendo la voluntad de Él, porque Él me va llevando a donde quiere. Y acepto que me lleve como una oveja, como un cordero. Pero, a eso estamos llamados, hermanos, desde el instante de nuestro bautismo, estamos llamados a ser cristianos. Cristo quiere decir ungido. Ungidos como Cristo. ¿A la misión? ¿A qué misión? A dar la vida, como un cordero. Por eso es impresionante que lo hace hoy en el templo, donde se sacrificaba el cordero. Pero, tú quieres estar en las manos del Señor, pues mira qué es estar en las manos del Señor. Dejarte llegar, dejarte llevar hasta el sacrificio. Y no oponerte, ¿no? Sabéis esto, que el animal favorito para los sacrificios es el cordero, porque no se resistía. ¿Por qué? Para que el sacrificio sea válido, para que nuestro cristianismo sea verdadero, para que nuestra fe sea verdadera, es necesario no oponernos a la voluntad de Dios. No oponernos al sacrificio. Digamos que el cordero no patalea, no se resiste, no se resiste a morir. No, al revés. Entra como un cordero, dice el Salmo, como un cordero llevado al matadero. Perdón, Isaías, dice el profeta. Como un cordero llevado al matadero. Así entró nuestro Señor Jesucristo y así estamos llamados a entrar nosotros en la cruz, en la misión que el Señor nos da, como un cordero llevado al matadero. Dejarnos llevar. ¿Por qué puede estar en nosotros lo que tenían, porque se ve, estos judíos que estaban en el templo, que le cuestionan? Oye, ¿tú cuándo vas a actuar? Dínoslo claramente. ¿Eres el Mesías o no? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dicen. Porque tú puedes estar en esta actitud también, y yo, de decir, bueno, Señor, yo llevo muchos años yendo a misa. ¿Cuándo vas a actuar? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a transformar mi vida? ¿Cuándo vas a cambiar a mi esposo? ¿Cuándo vas a cambiar a mi hijo? ¿Cuándo me va a llegar una platica porque estoy llevado? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Muéstrame. Si eres el Mesías, dímelo claramente. Muéstramelo con hechos. Y podemos tener esta actitud. Y esta es una actitud de aquel que no está en las manos del Padre. Y dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Cuando tú has experimentado que hacer la voluntad de Dios te da la felicidad, te da la vida eterna, como dice hoy aquí. Dice, y yo les doy la vida eterna. Cuando has experimentado eso, tú no te bajas de los brazos del Padre. No, porque no eres tonto. Porque has experimentado la felicidad eterna. Es algo maravilloso. Dice, también, es que este Evangelio tiene muchas cositas que me han ayudado mucho. Dice, era invierno. Y uno puede decir, bueno, ya a mí qué me importa. Como si era verano, como si era otoño. Dice, era la fiesta de la dedicación del templo y era invierno. Quizá hoy, hermanos, aunque estamos todavía en la Pascua, quizá para algunos ya es invierno. Quiere decir, el invierno es oscuro, el invierno es frío. El invierno, quizá en tu vida ya ha llegado otra vez el invierno. Y necesitas que salga el sol. Que salga el sol. El sol es Cristo. Fíjate una cosa muy curiosa. Aquí en Bogotá lo podemos ver muy bien. Cuando no hay nubes, hace un solazo que nos morimos del calor. ¿Verdad? Nos morimos. Hoy hay nubes, ¿no? Llevamos tres, cuatro días con nubes, con lluvia, etc. ¿Será que está el sol? ¿El sol está? Pues claro que está. No es que no salió ese día. Está claro que está. El sol sale todos los días, hermanos. Todos los días sale el sol para nosotros. Pero a veces hay nubes en nuestra vida. Que nos impide ver la buena noticia y el amor del Señor. Que impide, esas nubes impiden que el calor de Jesucristo, que la luz de su amor llegue a nuestra vida. Esas nubes que hacen que nuestra vida sea fría, triste. Bogotá a veces es muy fría, ¿no? Muy tristona, muy apagada. No es como en la costa. Tú vas a Cartagena, Barranquilla. La gente allí es muy feliz, ¿verdad? Es muy alegre. Hasta ponen música en la calle. Vallenato y demás. Bailan allá y todo. ¿Aquí dónde has visto tú uno bailar en la calle? Ninguno. Aquí somos un poco más fríos por el clima. El clima hace fría a la gente. O lo hace caliente, ¿no? Los latinos soleís ser un poquito más alegres. Que por el clima, por el lugar donde estamos situados. Vete a Finlandia. Vete a Suecia. Vete a un alemán. Son gente fría, ¿verdad? Muy fría. ¿Por qué? Porque no ven la luz del sol casi nunca. Siempre. Lo ven unas pocas horas y a veces en el año, ¿no? Todo el norte de Europa. ¿Por qué? Porque eso nos condiciona. Pues exactamente igual es la fe, hermanos. Si tú estás constantemente con nubes, al final tu vida es una amargura. Tu vida es fría. Vives resignado. Vives mal. Y el cristiano es un hombre alegre. ¿Por qué? Porque a veces tiene nubes, sí. Pero la mayoría del tiempo tiene el sol que sale. Cuando veas las nubes, tú acuérdate que encima de las nubes está el sol. Acuérdate que por encima de tus pecados, por encima de tus problemas, por encima del invierno, está siempre Jesucristo, que ha resucitado y que tiene poder para darnos la vida eterna. Que así sea, hermanos. Gracias. 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 Gracias.